¡Aplauden la banda! ¡Vamos, vamos! ¡Es un aplauso para los alumnos que nos vinieron a fiestar! Y ahora sí, miramos que los chapeleones ya están listos, porque vamos a ver aquí el fotógrafo, el fotógrafo también está listo. Y antes de empezar, por favor, con los gritos, a ver, vamos a practicar un poquito los gritos y aquí en los...